Esta información dice que la gobernadora de San Francisco de Macoría anunció o anuncia la visita del presidente Luis de Benadera a la provincia de Duarte, donde inaugurará varias obras. Vamos, le tenemos las imágenes. Tengo para informarle que con respecto a los bacheos, nosotros tenemos más de tres meses donde el alcalde Alex Díaz ha estado haciendo bacheos en diferentes calles de aquí de San Francisco de Macoría. Ya nosotros tuvimos una reunión, como ustedes supieron, el día pasado, el martes, donde nos reunimos con todos los presidentes de las juntas de vecinos, con algunos de los grupos de los movimientos populares. Nos reunimos también con presidentes de zona, donde trajimos aquí a San Francisco de Macoría esta gobernación alrededor de seis ministros para resolver algunas problemáticas que aquí hay. Y digo problemáticas porque nosotros recibimos un gobierno donde aquí en San Francisco de Macoría, en la provincia de Duarte, no fuimos beneficiados en ningún tipo de obra en arreglo de calle ni de barrio ni nada, pero nosotros hemos estado trabajando y seguiremos trabajando. En estos momentos de esa determinación que se tomó el día de esa reunión, se va a hacer un operativo por 45 días por obra pública para comenzar a trabajar todo lo que esté listo para asfaltar. Es decir, lo que tenga, se recontene, que ya nada más haya que crea, que ya esté reafirmado, se va a trabajar con el asfalto. También durante esa reunión que nosotros estuvimos, se trabajó lo de la ruta de la guagua, ruta B, la cual hace mucho que estaba iniciada, pero por problemática del agua, que ya están trabajando, se ha solucionado el problema y ya los aparatos están ahí. Al igual que en Madeja y el sector olímpico, obras públicas ya tienen los aparatos aquí para iniciar el asfaltado de Madeja, que tenemos tiempo luchando y por muchas dificultades que había, tanto de agua, que había que reafirmar, pero ya está todo listo. Vamos a trabajar con eso. Bueno, la visita del presidente inicia en el día de mañana, a partir de las 10 y 30, en la ciudad agropecuaria, donde se va a inaugurar el local de los ganaderos. Es decir, esa es una reunión que tenemos con el presidente, donde se va a inaugurar ese local, que no tenía los ganaderos locales y se iniciaría mañana esa juramentación. También tendremos la inauguración de la fortaleza, la cual es la séptima brigada, que va a estar aquí en San Francisco de Macorí, donde van a haber más militares que lo que hay. Es una fortaleza moderna, donde lo que nuestro presidente siempre ha deseado, un cambio de vida, una vida mejor para los militares, que es lo que está luchando hasta ahora, que ustedes pueden ver los aumentos que han tenido, seguro médico, también darle mejor calidad de vida en su estancia. Es una fortaleza moderna, donde vamos a contar con más militares de lo que teníamos. Está preciosa, mañana sería la inauguración. Luego de esa inauguración partiremos a inaugurar lo que son los apartamentos, de 85 a 86 apartamentos, que serán entregados a la zona más vulnerable del barrio Azul. Es decir, los que quieran a la orilla de los gríos. Ya se hizo un levantamiento, pero vamos a ir entregándolo por parte. Mañana sería esa inauguración. También vamos a inaugurar un cuartel en lo que es Vista del Valle, por el camino a Gecemaní. Es un cuartel que se necesita con urgencia por motivo de las delincuencias que anteriormente habían, porque ya la delincuencia, por lo menos aquí en San Francisco de Macorí, ha bajado demasiado. Vamos a tener un cuartel ahí cerca para que toda esa zona, que es una zona bastante grande, tenga más seguridad. Esa inauguración, el presidente estará también ahí al mediodía. Vamos a trabajar todos y vamos a ir todos junto con él. Y quiero decir al pueblo de San Francisco que hemos hecho y seguiremos haciendo. La misión de nuestro presidente es que sigue el cambio en San Francisco de Macorí. Y yo como gobernadora y gestora representante de él, me duele mi pueblo. Y trabajo por todas las necesidades que mi pueblo tiene. Y mientras esté aquí, voy a estar luchando por las necesidades de usted. Muchísimas gracias. Ahí ustedes estuvieron observando a la señora gobernadora, Xiomara Cortés, gracias a la mole por su precisión. La gobernadora habla de que en el transcurso del día de hoy, el presidente de la república posiblemente a partir del mediodía, pues esté en la provincia de Duarte. Pero como ustedes escucharon de su propia expresión, van a tratar de ver cómo se puede inaugurar el cuartel de Vista del Valle, que está dentro de lo que es la inauguración y el programa. Entrega de apartamentos también a personas que al parecer ya lo clasificaron. Pero habló de la inauguración del local a los ganaderos de San Francisco de Macorís y también la fortaleza. Resulta ser que hablando de fortaleza, hay ciertos sectores que se han opuesto a que esa fortaleza que funciona, ayer fue que lo supe cuando estuve por ahí haciendo algunas imágenes para medios internacionales, con los cuales colaboramos, como es el FIPE de los Estados Unidos, pues no comentaron, no dijeron que ahí estuvo el Inéspre. Yo no sabía que ahí había estado Inéspre, desconocía eso. Pues hoy ya el Inéspre no existe, ya no está ahí. Allí hay una fortaleza, la cual se espera ser inaugurada en el día de hoy, y hay ciertos sectores, franco-macorizano, que están opuestos a estos asuntos, de que en San Francisco no se necesite una fortaleza, que es donde hay que llevarla a la frontera con Haití, y ya usted sabe, bla, 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 bla.